Ay, incluso en este terrible mundo digital, los niños de hoy aún encuentran consuelo en los libros. Claro, la pluma es más poderosa que la espada. ¡Viejo, escuchaste eso! ¡Carga la pluma! ¡Ok! No, la bazooka es más poderosa que la pluma. Y la espada. ¡Oye, Tobías, deja de campear! ¡Osa, fuego eterno! ¡Recarga! ¡Ah! ¿Qué es esta maravillosa juxtaposición de sonido e imagen? Es un videojuego. ¿Estos son los videojuegos de los que me advirtió mi madre? ¿Y cómo funcionan? ¿Ves al físico-culturista con peinado de estrella poc coreano? Soy yo. Y debo destruir a esos monstruos para rescatar... ¿Cosas? Ven, inténtalo. ¿Pero no es muy peligroso? Madre siempre ha dicho que los videojuegos hacen que uno pierda contacto con la realidad. Que fomentan las conductas frías y las tendencias violentas. Como el rock and roll, el pelo largo y las vacunas. Ah, no. Solo nos divierten. Pues, supongo que no hará daño si juego solo un poco. En nombre de la ciencia, por supuesto. ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Woo! ¡La animación es demasiado! ¡Demasiado! ¡Quieres que lo pude contando! ¿Y todo eso qué fue? Ni siquiera ha pasado la pantalla de inicio. Y es por eso, como presidente de la asociación de padres, quiero la prohibición total de los videojuegos en Elmore. ¡Tiene razón! ¡Mire lo que le pasó a Ocho desde que empezó a jugarlos! No se ve tan mal. ¡Pero así es como se veía! ¡Le pusieron los ojos cuadrados a mis hijos! ¡A todo con todo demás de hadas, mis niños! Entonces estamos de acuerdo. ¡No, todos lo estamos! Somos el señor papá y la señora mamá. Habla de Richard y Nicole Watterson. Y sabemos que los videojuegos no son más que una influencia positiva en nuestros hijos. ¡Esto es ridículo! ¡Shh! Creo que estoy a punto de decir algo. Los videojuegos pueden ser educacionales, dan solución a problemas y aumentan la imaginación de los chicos. ¡Ya basta, niño! ¡Ay, santo cielo! Mi hijo Gumball se vistió como yo y asistió a la reunión de padres en un intento por frenar la prohibición. Tienes un gran problema, niño. De acuerdo, Nicole. Creo que debes castigar a tu hijo un mes. Bien, Gumball. Estás castigado por un mes. Oh, cariño. Es cierto, cariño. Dos meses. Pero también tendrás una fiesta de piscina en tu honor con pizza y... No presiones, hombrecito. Tu discurso me ha hecho pensar en otras cosas. Básicamente que debí cerrar esa puerta. Como sea, admiro su determinación. Les daré tres oportunidades para probar su argumento de que los videojuegos pueden ser una buena influencia. ¡Se cierra la sesión! Es un martillo. No me permiten usarlo. A menudo las personas dicen que los videojuegos son antisociales y poco saludables. Bueno, solo vean a esta familia. Compartir un rato de diversión deportiva en familia. ¿Y qué tal esa familia? Lo importante es que juegan juntos. Ahora, la seguridad es primero, querido hermanito. Por supuesto, querido hermano. La banda. ¿Qué estaba pensando? Lo siento. No tengo mano al final del brazo. ¡Vamos, Anaí! ¡No podemos perder con esos tontos! Este no me parece tan sano como dices. Oiga, este es el cuerpo de un jugador de clase mundial. Tiene suerte de que no estemos en línea o le diría cosas que jamás le diría de frente. ¡Anaí! ¡Ataca ahora! ¡Tranquilo, madre! ¡Solo es un juego! ¡Ya no tengo ganas de jugar!